¡Ey, Peña! Igual eres facha y no te has dado cuenta, porque ahora mismo está todo plagado de fachas. Por ejemplo, si llevas un polo con la banderita de España, facha. Si llevas una pulsera con la banderita de España, facha. Si en el retrovisor del coche llevas la banderita de España, facha. Si de foto de perfil tienes la bandera de España, facha. A este paso, para que no te llamen facha, vas a tener que ir con el DNI en blanco y negro. Si te vas a correr una 10K con una gorra de España, facha. ¿Runner? Bueno, facha. Si quieres que tus hijos puedan elegir estudiar en castellano, facha. Si estudiaste con un diccionario de Vox, facha premium. Si te sirve cualquier partido político que defienda las tradiciones, los toros y la paella, eres primo segundo de Bertino Borne. Si eres diestro, facha. Si tu número de móvil acaba en 155, facha. Si cuando juega la selección vas con la banderita de España, facha. Shakespeare era facha. ¿Ser o no ser facha? Esa es la cuestión. ¿Qué diréis? Rubén, ¿y de dónde te sacas todas estas cosas? Pues de los tolerantes. Esos que defienden la libertad de expresión. Pero si piensas igual que ellos. Si no piensas igual que ellos, facha. El otro día vi la versión española del sexto sentido y sale Pablo Iglesias diciendo En ocasiones veo fachas. Si defiendes la unidad de España, facha. Si no quieres que Cataluña se independice, facha. Digo, vamos a ver. Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más dinero aporta al Estado. Y querer que ese dinero se reparta entre las comunidades autónomas que más lo necesitan, no es ser facha. Es ser solidario. Y querer que los políticos independentistas que han querido reventarlo todo para quedarse ellos la pasta y repartírsela antes de los colegas se les juzgue y se les condene, no es ser facha. Es ser justo. Pero bueno, como dicen en mi tierra, faches lo que faches, hoy en día eres facha. Sin a qué fuerza. ¡Tamón! 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 Gracias por ver el video